¡89! ¡Veamos! ¡Alemania! ¡Argent... Esa es la bella chica de Alemania. ¡Veamos ahora a la chica de Argentina! ¡Colombia! ¡Cuba! ¡Francia! ¡Italia! ¡Esa es la italiana! ¡México! ¡Portugal! ¡Venezuela! ¡Y Puerto Rico! ¡Venezuela! ¡Un minuto! ¡Un minuto solamente de espera! ¡Venezuela y todas ellas intervienen en Buscando 100 puntos para Fajardo, Corozal y Aybonito! Y amigos, en este suspenso seguimos aquí. ¿Cuáles serán las posiciones después de haberse realizado la cuarteta fantástica? ¡El ladrillazo y el aspirador dólares! ¡Vamos a las posiciones! ¡Tenemos que Corozal tiene 300 puntos! ¡Fajardo! ¡400 puntos! ¡Y en la delantera! ¡Ay, Bonito! ¡Con 600 puntos! ¡Muy bien, amigos! ¡Y si Aldo presentó a las candidatas de Miss Tanga Internacional, yo no voy a ser menos! ¡Para participar con ellas, nada más y nada menos que hemos invitado al galán, a ese estupendo actor, Pedro Juan Figueroa! ¡Bienvenido, Pedro Juan! Muchas gracias, Ivonne. Muy buenas tardes. Felicidades, Aybonito, que van adelante. Bueno, Pedro Juan, ¿te ha tocado algo? No creo que sea muy aburrido, ¿verdad que sí? Bueno, me dijeron que tenía que participar en un certamen aquí de... ¿Cómo que no sabes? No, no, no. ¡No sabes! ¡Ay, Pedro Juan! ¿Cómo te sentirías tú de participar, nada más y nada menos que... Yo estoy asustado. Con las candidatas de Miss Tanga Internacional, 1989. Pues eso... Y de estar aquí en Fantástico, por supuesto. Definitivo, pues me siento bien preocupado. Bueno, Pedro Juan, no hay nada de qué preocuparse. Vamos a ponerte un antifaz. Leisha, por favor, colócalo de la antifaz. Ah, pero no las puedo ver. No te preocupes, luego las verás. Las verás a todas y todas ellas. Pero ahora vamos a participar. Pedro Juan, jugando por Fajardo. Ajá. Una chica te va a besar y tú tienes que adivinar si es Alemania o Argentina. Ajá. ¿Qué es, Pedro Juan? Estuvo rico ese. Por un punto, por un punto para Fajardo. ¿Alemania o Argentina? Eh... Argentina. Oh, no. Vuelvan a su puesto, chicas. Muchas gracias. Es que todavía no conozco las... Argentina sí, pero las alemanas no todavía. Bueno, ahora vamos a jugar por Corozal. Por Corozal. Por un punto para Corozal, Pedro Juan. Te va a besar una chica. Vamos a ver quién te va a besar. Por un punto, Colombia o Cuba. Colombia. Un punto para Corozal. La pegué, la pegué. ¿Y cómo sabes que fue Colombia? Bueno, Colombia es mucho más cerca que Alemania, ¿no? Ajá. Muchas gracias, chicas. Y ahora, jugando por Ay Bonito. Te va a besar una de las dos chicas que se aproximan. Sí, por favor. Adelante. Ah, por favor. Ah, viene, viene, viene. Estoy esperando. No te preocupes, tranquilo. Tú tranquilo que vienes. Sí, sí, tranquilo, tranquilo. Una de estas dos chicas te va a besar. Por un punto para Ay Bonito. ¿Quién te besó? Este es Petit. ¿Cuba o Francia? Francia. Francia. ¿Cómo supiste que era Francia? Porque, pues no sé. No es no sé. Tiene un glamour. Un glamour. Muchas gracias, chicas. Tenemos un punto para Ay Bonito. Hasta este momento Corozal y Ay Bonito tienen un punto ambos. Ahora, vamos a volver a jugar por Fajardo. Pedro Juan, te aproximan dos chicas. Una de ellas te va a besar. Adelante, la chica que lo vaya a besar. ¿Qué lado es? ¿Qué lado? Te tienen en suspenso. Por un punto para Fajardo. ¿Quién te besó? ¿Te besó Italia o te besó México? Tenía la naricita fría. ¿México? Correcto. Un punto para Fajardo. Muchas gracias, chicas. Bueno, y volvemos a jugar por Corozal. Un punto. Por un punto para Corozal. Vienen dos chicas aproximándose y una de ellas te va a besar. Sigan, sigan. Adelante. Sigan, lo dice él. ¿Portugal o Venezuela? Yo quiero hablar portugués. Portugal. No, no. Así que no tenemos puntuación en este momento. Solamente hasta este momento tenemos un punto por Fajardo, un punto por Corozal y un punto por Ay Bonito. Ahora vamos a jugar por un punto para Ay Bonito. Se aproximan dos chicas y una de ellas te va a besar, Pedro Juan. No creo que te moleste. No, en definitivo. Y una de las chicas te va a besar. Y tú me vas a decir, estamos jugando por Ay Bonito. Si te besó Venezuela o Puerto Rico. Venezuela. Correcto. Así que tenemos ya un ganador. Ay Bonito. Ahora, gracias chicas. Así que ahora vamos a invitar a todas las participantes de Mi Super Tanga 1989. ¿Me puedo quitar? Sí, por favor, Leisha, si le puedes quitar el antifaz. Así que un aplauso para todas las hermosas participantes de Mi Super Tanga Internacional. Tenemos que los 100 puntos son para el pueblo de Ay Bonito. Y le agradecemos a Pedro Juan Figueroa, para quien pido un fuerte aplauso para despedir a este gran actor puertorriqueño. Pedro Juan Figueroa, muchas gracias por haber estado aquí. Gracias a ti. Muchas gracias y vamos a pedirle a Leisha y a Teres que por favor acompañen a Pedro Juan Figueroa para que no se vaya, de nuevo de haber estado con Mi Super Tanga, no se vaya solito. Un fuerte aplauso. Vamos por acá. Pedro Juan Figueroa. Vamos. Bueno, amigos, después de haber tenido el honor de estar con Pedro Juan Figueroa, tenemos también otro regalo muy bonito para las hermosas candidatas a Mi Super Tanga Internacional 1989. Cantando antes de su partida a Miami, representando a Puerto Rico en el Festival Oti de la Canción que se verá el próximo sábado. Después de Super Sábado por Telemundo, nuestro Aldo Mata. Gracias.